Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, Miguel Hernández acá nuevamente y solamente haciendo una invitación. Estamos exactamente a un mes de las Nacionales de El Salvador, Nacionales de El Salvador 2019. Les dejo el link de la página de la competencia y del registro. Así que, pues, invitados, agradecer a la Alcaldía de Santa Tecla que siempre nos apoya. La competencia va a ser este 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Parque Cafetalón, en el Dojo Koika de Taekwondo. Hay parqueado dentro del parque, entonces no tienen que preocuparse por eso. También agradecer a Kiji, Mofan, Mofanji, Mofanje, como quieran decirles, sinceramente no estoy seguro cómo se pronuncia. Pero nos están promocionando, patrocinando, perdón, los premios de 15 categorías. Entonces, si usted tiene podio y ya tiene seguro premios de Kiji y, bueno, pues, yo elegí los premios. Fueron muy amables y me aprobaron casi que la mayoría. Así que todos los premios son de, básicamente, de la gama más alta. Así que va a ser bastante buena la competencia. Hay 15 categorías, así que el costo es de 5 dólares si ustedes pagan antes de la competencia. Ahí está en las instrucciones de registro la cuenta a la que pueden hacer su pago. 5 dólares por todas las categorías realmente está súper barato. Si no lo pagan, pueden pagarlo el día de la competencia y registrarse el día de la competencia. Pero, pues, en base son 5 dólares solamente por dos categorías. Por cada categoría extra sería un dólar más. Así que ayuden a la competencia porque, pues, hay gastos que hay que cubrir. Y así se pueden cubrir con que no alinear el registro. Si no, pues, me toca a mí y a los organizadores ponerte nuestras bolsas. Así que, regístrense y, pues, invitados todos salvadoreños y de otros países. Hasta el momento tenemos un panameño, gente de Guatemala y esperemos que tal vez Honduras. También me estaba escribiendo en español, así que, vengan invitados todos. Me escriben si necesitan ayuda con algo y en lo que yo pueda, pues, con combustión. Nada más y chao.